Seguimos con más información, le platico. Aún hay algunas personas que ponen en riesgo su vida, estos al cruzar por debajo de los puentes o los carriles del periférico. Por increíble que parezca, hasta los caballos utilizan estos puentes más que las personas. Vea estas imágenes. El video fue captado sobre el periférico. Es un caballo utilizando un puente peatonal junto a su jinete y aunque para algunos causa risa, lo cierto es que terminan poniendo el ejemplo para muchos que siguen sin utilizar los puentes peatonales. Esta situación se visualiza principalmente en los cruces de Periférico y Colón, así como en Periférico y Mariano Otero. Algunos le echan la culpa a las prisas, pero otros dicen que más vale un minuto tarde que no llegar. Yo por lo regular en las mañanas, todos los días, estas muchachas y con niñas se cruzan. ¿Qué crees que lo hacen? Por flojos. Bueno, más bien para cruzarse para el otro lado, sí, para el macro no. Cruzar este puente de extremo a extremo tomará de 5 a 8 minutos. Sin embargo, hay personas que por evitarse esos minutos prefieren cruzar la vía en tan solo un minuto, pero eso pone en riesgo su vida. Ya sea en caballo o a pie, pero cruzar el puente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con imágenes de Alan López, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.